De hecho esta persona que iba a resolver esto públicamente porque creo que le puede servir a más personas, así que vamos allá. Creo que una de las cosas más importantes que hacemos los educadores caninos es ejercer de traductores de los perros, es decir, parte de nuestra labor más importante es poner en palabras lo que el perro está queriendo decir a través de comportamientos. Partiendo de la base de que no te conozco a ti, ni conozco al perro, ni conozco vuestro contexto, ni vuestra rutina, nada de lo que yo diga es 100% cierto, pero sí que es cierto que la experiencia a lo largo de 15 años me dice que la mayoría de ocasiones perros que se comportan, como me estás comentando, que se comporta tu perro, lo único que está haciendo es pedir ayuda. Tu perro probablemente te está pidiendo ayuda porque es incapaz de gestionar adecuadamente los estímulos que están apareciendo en el ambiente o en ese contexto en el que paseáis, como pueden ser perros, personas, o incluso podríamos estar hablando de otras cosas, como sonidos del ambiente urbano, etc. ¿Y por qué lo muestra con agresión? Pues porque probablemente ha intentado hacer uso de otras conductas en el pasado, como puede ser la huida o coger espacio de ese estímulo, y no le ha funcionado, por tanto la única estrategia que le queda es la agresión. Y cuando digo que es incapaz de gestionar adecuadamente ese ambiente, me estoy refiriendo a que tu perro siente miedo ante la presencia de determinados estímulos y probablemente ante determinadas condiciones, porque puede ser que le ocurra o que tenga ese tipo de reacciones yendo atado y suelto o no, o en un contexto sí y en otro no, porque así funciona el miedo. Es específico del contexto y hay muchas variables que influyen. Conclusión. Si nuestra labor como educadores caninos es ejercer de traductores de los perros, mi labor en este caso es decirte, tu perro probablemente tiene miedo a esos estímulos. Entonces ahora la pregunta sería, ¿tú tratarías el miedo con herramientas que le generen dolor y malestar a tu perro? Porque a mí nunca jamás me vais a oír hablar mal de ningún otro profesional, porque al final las técnicas basadas en el castigo también funcionan, y funcionan muy bien muchas veces, y de hecho a veces más rápido, pero no se está abordando el problema de base que es el miedo. Probablemente, recuerda que yo ni te conozco, ni conozco a tu perro, ni conozco vuestra circunstancia. Es lo más probable, ¿vale? Por tanto, yo no te voy a decir que esa técnica no pueda llegar a funcionar, pero a mí jamás me vas a ver abordar un problema de miedo de esa manera, jamás. Bueno, voy a seguir con las consultas. Nos vemos esta tarde en el directo, ¿vale? Estáis votando casi todos a las 8, así que es muy probable que sea a las 8. Ay, como lo ha dicho esta persona, en la mayoría de ocasiones este tipo de problemas no se requiere la presencialidad. Podemos hacer clases online, porque la mayoría de pautas las vais a aplicar vosotros. Es para vosotros, para el humano, cómo exponéis al perro en el día a día, cómo intervenís en según qué situaciones. Por tanto, se puede abordar online.